Bueno amigos de Trendeando, continuamos hablando de cosas interesantes y que seguramente ustedes en casita, sobre todo a todos los padres de familia les interesa mucho. Por eso nos encontramos con Paola, psicóloga, amiga de la casa, que nos viene a rescatar nuevamente con tantas interrogantes que tenemos en estos momentos, Paola. Bueno, estuvimos la semana pasada hablando un poco acerca de la masacre, de la gran tragedia que seguimos, donde seguimos todos conmocionados alrededor del mundo, no solamente la gente que vive aquí en los Estados Unidos o en Miami. Y esto está dejando muchas secuelas dentro de las familias y también dentro de las escuelas y dentro de los niños. Sí, claro. Yo creo que lo más importante, Cristian, es que no nos podemos quedar en la pregunta de por qué. Yo creo que tratamos de ser el FBI, ser el presidente, ser las pistolas, salud mental. Lo importante es empezar a hacer estos cambios en casa y tratar de buscar soluciones, porque desafortunadamente cosas como estas se nos olvidan. Y estar atentos de cuáles son los recursos, hablar con los niños, comunicarte constantemente, yo creo que es muy importante. Siguen ahí los medios de comunicación y las imágenes rodando por todos lados. Obviamente todos los niños de esta escuela, de esta comunidad han sido muy afectados, pero a través de los medios de comunicación que son tan virales, pues todos los niños de todo el mundo también están siendo afectados. ¿Cómo saber o identificar si nuestro hijo o nuestros hijos han sido afectados, si debemos abordar el tema o si tal vez es que hay cosas que de repente uno lo trata de abordar demasiado a prisa o con demasiado desespero y tal vez los niños ni siquiera se han fijado o tienen este conocimiento de lo que está sucediendo? Claro, gran pregunta. Una de las cosas primarias, como dices, todos estamos viendo en estos videos, yo creo que es importante primero limitar las noticias, no solo para el niño, pero también para los adultos. Cuando nos montamos en un avión, primero nos ponemos la máscara a nosotros, después a nuestros hijos, entonces es importante que nosotros también estemos calmados. También secundario, yo creo que es importante, tú sabes, hablarles un poquito abiertamente del tema, si vemos un cambio drástico en apetito, en dormir, se están aislando. Claro, naturalmente de pronto esto va a pasar después del evento, pero si esto sigue pasando, ahí queremos estar un poquito atentos, que si hay un cambio drástico en su comportamiento, en su apetito, o si están durmiendo mucho, no están durmiendo suficiente, ahí queremos más o menos empezar a hablar un poquito más del tema y conectar a un psicólogo local, a una persona que nos pueda ayudar con esto. Bueno, hablando un poquito también de eso, los videojuegos, creo que durante muchísimos años siempre hemos venido viendo el incremento de la violencia en los videojuegos. ¿Qué tan importante es para nosotros como padres, pues si empezar a limitar, pues todo este tipo de uso de videojuegos? ¿A qué edad ya pueden empezar a utilizarlos o jugar estos jueguitos que son de matanzas precisamente, de uso de armas? ¿Cómo controlarlo? Claro, pues una de las cosas es que como padres nos tenemos que educar. Cada videojuego trae, o sea, 18 años, o algunos videojuegos tú nada más los puedes empezar a utilizar a los 18 años. Muchas veces el niño lo pide para Navidad y nosotros lo compramos sin saber cuál es el contenido. Entonces es importante, tú sabes, educar, pero como siempre digo, limitar toda la tecnología. La tecnología es algo positivo en algunas cosas, pero también puede ser negativo porque mucha de esa violencia, mucho de todo eso tampoco es saludable. Pero educarte, educarte del contenido del juego creo que es muy importante. Muchísimas gracias nuevamente, Paola, y te esperamos próximamente aquí en 3DATO. Gracias, Cristian. Gracias. Adiós.